Saludos internautas. El futuro de la humanidad es una incógnita. A pesar de que nuestra sociedad está cada vez más unida y tenemos más tecnología, surgen otros problemas que no habíamos previsto. Desde la revolución industrial, el exceso de gases contaminantes de efecto invernadero está haciendo subir la temperatura gradualmente. Esto está cambiando los ecosistemas. El cambio climático es evidente y la transición energética puede que haya llegado tarde. Aún estamos en un mundo dividido, donde sigue habiendo conflictos y tensiones entre los países. Nuestra codicia y explotación del medio natural hace que sea muy difícil de ver un futuro alentador para nosotros. Muchas personas creen que vivimos en el final de los tiempos y que nos ha llegado la hora. Cada año aparece algún farsante o falso adivino que nos dice que el mundo se va a acabar, o que viene una invasión alienígena por un viaje del tiempo. A lo largo de nuestra historia siempre han aparecido estos individuos que tratan de llamar la atención y crear el caos con un apocalipsis que nunca llega. Después vemos que todo esto es falso. Este pesimismo es un problema, porque induce temor en las generaciones venideras, dando a entender que no tenemos remedio y que hagamos lo que hagamos vamos directos al desastre, lo que impide a la larga crear un mundo mejor y que la sociedad sea cada vez más banal y despreocupada. Hoy analizaremos de forma lógica hasta dónde podemos llegar y qué posibilidades tiene la humanidad de sobrevivir. ¿Cuál será el último humano? La realidad es que podríamos estar viviendo en un momento crucial de nuestra historia. Si queremos entender esto, debemos preguntarnos, ¿qué población máxima de personas podemos alcanzar y cuál será el último ser humano? Si echamos un vistazo a nuestra historia, comprobaremos que las especies nacen y mueren. No existe la eternidad para nadie. La extinción es la regla. Las especies desaparecen para dar paso a otras que se adaptan mejor al medio. Para tener una idea a qué población máxima podemos llegar, debemos saber cuántas personas ya han vivido. Hace 3 millones de años había varios tipos de homínidos. Los antepasados de los humanos actuales, pero solamente el Homo sapiens sobrevivió, se impuso a las demás especies hace unos 315.000 años. Eran excepcionalmente buenos en crear herramientas, resolver problemas, planificar y unirse en tribus más grandes. Pero los recursos eran escasos, y debido a que aún no conocían muchos de los secretos del mundo, era difícil la supervivencia. Y la esperanza de vida no llegaba en muchos casos a los 30 años. Necesitamos al menos 265.000 años para llegar a una población de 2 millones de habitantes. Conforme mejoramos las condiciones de vida y descubrimos nuevas tecnologías como la agricultura, hace unos 12.000 años, la población empezó a aumentar más. En el año 8.000 antes de Cristo, ya éramos 5 millones de personas, y para el año 1 antes de Cristo, ya llegamos a los 300 millones. La revolución industrial en el año 1760, con casi 800 millones de personas, disparó la tasa de natalidad y la esperanza de vida. En el año 1900, ya llegamos a más de 1.600 millones de personas. La población humana se duplicó como nunca antes lo había hecho. Hoy día superamos los 8.000 millones de personas. Los registros nos indican que en total han nacido en la Tierra unas 117.000 millones de personas, de las cuales han muerto 109.000 millones. Quiere decir que de cada persona viva hoy, hay 14 que no están con nosotros. Esto da un 7% de todos los humanos que han nacido alguna vez. Somos tantos seres humanos como los que nacieron en los primeros 200.000 años de nuestra historia. Cada día se estima que nacen unas 370.000 personas y mueren unas 155.000. Nunca habíamos tenido tanta salud y tantas comodidades en la historia humana. Esto se traduce en que la esperanza de vida supera los 80 años en los países desarrollados. La calidad de vida y nuestra tecnología han aumentado exponencialmente y provoca que cada vez nazcan más personas. De seguir este ritmo, podríamos llegar a los 12.000 millones de habitantes para el año 2100. Pero esto es solo una estimación de la ONU. Es improbable que sigamos este ritmo de nacimientos y avances tecnológicos para siempre. Llegará un momento que empezará a bajar la tasa de población. Ya hay signos de estancamiento en la tasa de natalidad y también en la inteligencia de los humanos actuales. Y sin embargo nuestro futuro dependerá de la cantidad de personas que haya en el futuro. Esto puede decirnos cuándo desaparecerán los humanos. Llegado a este punto, estamos en una gran incertidumbre. Conforme aumenta nuestra calidad de vida, también aumenta la capacidad para autodestruirnos. Somos creativos, sabemos amar a los nuestros y otras especies, pero al mismo tiempo, somos agresivos, codiciosos y vengativos. Esta mezcla explosiva pone en duda nuestra supervivencia. Las armas nucleares amenazan a muchos países del mundo, pero esas mismas armas usadas adecuadamente pueden salvarnos de amenazas del espacio como los asteroides. La globalización nos permite unirnos como especie, pero al mismo tiempo transmitir enfermedades en cuestión de semanas. Nuestras industrias y transportes motorizados nos dieron una calidad de vida asombrosa, pero también han provocado un cambio climático. Nuevos inventos y cambios en el sistema de vida han traído consigo nuevos problemas. No se puede saber si la tecnología humana a largo plazo supondrá salvarnos o por el contrario destruirnos. Si vamos de mal en peor, podríamos extinguirnos lentamente o quizá llegar de repente en una gran erupción volcánica o un asteroide gigante que no pudiéramos desviar. Si podemos arreglar todo el daño que hemos causado a la atmósfera y al planeta, viviremos mucho tiempo. Seguramente cuando podamos gestionar nuestro planeta deberemos buscar otros para expandir nuestros dominios. Pero hay quien piensa que la exploración espacial no sirve para nada, y debemos vivir en la Tierra para siempre. Veamos varias posibilidades para la humanidad. La primera es quedarnos en la Tierra. Si nos quedamos aquí, podemos ver las posibilidades de supervivencia de otras especies de mamíferos mejor adaptadas que nosotros. Generalmente las especies viven de 1 a 10 millones de años, lo que da una media de 5 millones de años. El Australopithecus anamensis se considera el pariente más cercano a nosotros y vivió hace más de 4 millones de años. En términos lógicos, nos podría quedar un millón de años de vida. Sin embargo, algunos analistas como Alberto Ibort, catedrático de matemáticas aplicadas, han usado el principio copernicano basándose en la longevidad de un evento. Creemos que nos quedan unos 5.000 años más. Llegado a este punto, la Tierra no podrá sostener a tantas personas. Podremos ser una sociedad de tipo 1 en la escala de Kardashov que aprovecha todos los recursos de su planeta, pero no va más allá. Nuestras necesidades superarán con mucho a los recursos que podemos ser capaces de extraer. Incluso aunque lo hiciéramos excepcionalmente bien y controláramos la tasa de natalidad sin salir de nuestro planeta, la Tierra dejará de ser habitable en 500 millones de años, cuando el Sol se empiece a calentar y comience su camino a la vejez. Sin embargo, si pensamos a lo grande y nos expandimos al espacio, la cosa cambia. La segunda posibilidad es que los humanos del futuro abandonarán la Tierra. Ya hemos mandado sondas a otros planetas, caminado sobre la Luna, y estamos haciendo planes para hacer el primer viaje a Marte. No es descabellado pensar que ya nos estamos preparando para dar el salto. Imaginaos lo lejos que podemos llegar en los próximos 100 años. Seguramente tendremos colonias en órbita, y bases en la Luna o Marte. La vida necesita un planeta, recursos y energía. El Sol nos está dando una gran cantidad de energía. Además, el cinturón de asteroides y de Kuiper hay gran cantidad de recursos que podríamos explotar para poder sostener una población humana durante cientos de miles de años. En vez de instalarnos en otro planeta, podríamos fabricar mundos artificiales o ciudades en órbita, creando unas condiciones parecidas a la Tierra. Si nos extendemos por el sistema solar, aprovechamos toda la energía del Sol y creamos bases artificiales con puntos conectados. Seguramente llegaremos a una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashov. Nuestra población aumentaría y alcanzaremos un desarrollo increíble que no podríamos conseguir si nos quedamos en la Tierra. Mayor población significa más oportunidades de desarrollo, nuevas ideas, cura de enfermedades y nuevas tecnologías. Al igual que pasa con un hormiguero, más humanos trabajando significa más progreso. Esto quiere decir que es más difícil que nos extingamos que si estuviéramos todos juntos en un planeta. Para extinguir a una civilización de tipo 2, se requeriría una catástrofe abismal en todo el sistema estelar. Las catástrofes podrían ser estallidos de rayos gamma o una supernova cercana. Esto nos daría una ventaja para crecer más, durante al menos cientos de miles de años o incluso millones. Si conseguimos llegar a este nivel, la evolución y la ingeniería genética nos habrán convertido en otra cosa. El sistema solar es enorme, pero al igual que pasó con nuestra Tierra se nos quedó pequeño, y la humanidad deberá seguir expandiéndose. El sistema solar es solo uno de los miles de millones de millones de la Vía Láctea. Al dejar atrás nuestra bella Tierra que nos ha servido por hogar, la humanidad tendrá otro gran reto. Expandirse a otras estrellas. En otros planetas esparciremos nuestra semilla por el universo y adaptarnos a cada mundo. Ya no seremos humanos, sino extraterrestres de varias especies diferentes. Si colonizamos otros planetas, podemos esperar que sigamos creciendo exponencialmente, alcanzando la escala 3 de Kardashov, y podremos aprovechar la energía incluso de los agujeros negros. Los humanos del futuro incluso podrán alcanzar grupos de galaxias para seguir expandiendo sus dominios, accediendo a más recursos. Volviendo a nuestro tiempo presente, se hace evidente que estamos en un momento importante de nuestra historia y de gran peligro. Si no nos autodestruimos, tenemos delante de nosotros un gran cosmos con grandes posibilidades a nuestro alcance. Un día nacerá el último ser humano. Quizá lo haga en otro planeta, pero no sabemos cuándo exactamente. Cada cosa que hacemos en el momento presente será importante para las generaciones futuras. Lo que hagamos hoy importa mucho, y cómo prosperaremos. Por eso es mejor ser constructivos y menos pesimistas. Nos pasamos pensando continuamente en el apocalipsis, y que nos vamos a extinguir mañana. Hay que pensar en las grandes posibilidades que tenemos ahí fuera. En el norte de Tanzania, aún se conservan las huellas de nuestros antepasados que se expandieron hacia nuevas tierras, y eso nos permitió llegar a la civilización que conocemos hoy. Al observar las estrellas, veo las grandes posibilidades de desarrollo para la humanidad. El primer viaje para recorrerlo comienza en nuestra imaginación. Al igual que un día soñamos en volar como los pájaros, hoy día soñamos con volar a las estrellas. Sigamos soñando para alcanzar un mañana de posibilidades ilimitadas. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. ¡Gracias!